Hoy presentamos el fuego y la combustión. Atención, se ha declarado un incendio. Debes aprender la química del fuego para no tener que lamentarlo luego. Es bueno saber cómo funcionan las cosas y el fuego es sin duda de las más peligrosas. Para saber cómo se forma un incendio hay que entender bien qué es la combustión. Si hay varios puntos que han salido ardiendo por la reacción química de oxidación. Por ejemplo, roba electrones el agente oxidante mientras reduce al agente reductor. No lo entiendo. Generan gases, el aire es asfixiante y se desprende una bomba de calor. Debes aprender la química del fuego para no tener que lamentarlo luego. Es bueno saber cómo funcionan las cosas y el fuego es sin duda de las más peligrosas. Si el fuego avanza y parece indestructible es porque hay mucha energía de activación. Falta el oxígeno y hay mucho combustible y el calor ayuda a la propagación. Si es un incendio cerrado y de pronto se oxigena, acabarás ya muscado. O mucho peor, con la reacción en cadena de flagración. Ay, 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 debes aprender la química del fuego. Aprendete bien la química del fuego. Yo que no aprendí a la química del fuego. Atención, se ha declarado un incendio. Aprendeptum en cadena.